Campeón de Europa ante su público, al Real Madrid, tiene 27 trofeos. Vamos a poder hablar de este partido en el que se enfrentan el Rey de Europa, con 13 Copas de Europa, y el Príncipe, el que lleva... Jugará Keylor en portería, línea de defensa para Carvajal, Ramos, Barán y Marcelo. En el centro del campo, Casemiro, Isco. Y ya con Calabria, Romagnoli, Musacchio y Rodríguez, línea de defensa. Viglia en el centro, escoltado por Ciel, Costa Marfileño y Bonaventura, a un lado Suso, el español, al otro Porini, en punta de ataque, el Pipa Higuaín, que es fichaje de este año. Para la izquierda, arranca el trofeo Bernabéu, mueve el Real Madrid. Ese primer balón, Carlos Enrique Casemiro, uno de los nuevos, como decía Torres, en el día de hoy. Para Marcelo. Ahí está Carvajal, Carvajal que la va a poner, segundo... ¡Gol, gol, 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 gol suelto el disparo Keylor, el disparo de Morini, ojo que le llega el Pipa, la pone la rosca, gol, gol y muy buen gol, de Gonzalo Higuaín desde la frontal, pierna derecha, mete la rosca, le dimos una segunda oportunidad al Milan y la aprovechó el argentino. Sí, sí, la verdad es que había hecho una gran intervención Keylor Navas, pero claro, hubo segunda jugada y el Pipa Higuaín aprovechó, jugador siempre, jugador un gran goleador, el Pipa y empate a uno, ¿cómo? Está subiendo mucho Dani, sí. Dani toca para Gareth Bale, viene el galés, ojo que busca el perfil para la zurda, Donnarumma Corner. Qué calidad tiene Gareth Bale. En cara, tira la diagonal, se tira por Calabria, cuidado, dentro del área, ¡uy, uy! Asensio, la pega. Cuidado, ahí va Suso, cuidado, pierde izquierda la rosca. Uf, qué ha pasado, se ha paseado el balón, ha tocado Keylor, vaya intención que llevaba ese lanzamiento de Gareth. Siempre metador debajo del larguero, ¿eh? Muy cerrado otra vez, pelota que se pasea, saca frontal, cuidado, peligro, ahí estaba Buenaventura, balón dentro del área, que sigue, Marcelo, y que sigue. Uf, cómo ha picado, que sigue. Pero qué bien, se hizo la cobertura, ¿no? Carvajal. Lleva dos apariciones, Carvajal, providenciales, insisto, el Milan. Dentro del área, Ramos para rematar, y alguno más. Cross... Uy, se la había comido. Ahí va, Buenaventura, puede sorprender con el disparo, puede centrar, va a tirar, Keylor. Paradón, vuelo, Keylor Navas. Enorme el vuelo sin motor de Keylor Navas, atento porque llevaba peligro ese lanzamiento de Buenaventura, de uno de los centrocampistas del Milan. Ojo al córner, viene Suso por la izquierda, en cara, Suso sale por fuera, mete... Elota dentro del área, saca la defensa, y tres jugadores. Asensio, Asensio dentro del área, Isco... ¡Fuera! Jugada del Madrid, cierto desconcierto, no, cierto no, bastante desconcierto en la defensa del Milan. Y a tres solos, eh. Y por poquito. Bueno, también el corte de Ramos, cuidado dentro del área, se va a dar la vuelta en la Buenaventura, la llegada, arriba... Suso. Otra vez Suso, eh. Y otra llegada con peligro del Milan. Calabria. Vamos a ver, esconde y enseña la pelota. Intenta Marcelo, intenta el uno contra uno, aguanta Calabria, el pelota frontal... Casemiro, fuera. Bueno, de esta ya hemos visto unas cuantas de Casemiro, ¿no? El medio centro más posicional, el que da equilibrio, pero cuando se asoma al balcón del área... Se posiciona Donnarumma, ¿no? Ahí va, ahí va. Asensio, cuidado, pelota arriba... Banal, Bale, 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 gol... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Le calce! El córner desde la izquierda no llega a tocar o a rematar con claridad Barán, pelota que queda suelta... Y Bale que ha escuchado, le ha comentado a nuestro compañero Alfonso Torres Ojo a Bale Ojo cuidado, primero Bale Bale dentro del área, Bale Se le ha quitado Providencial Calabria Cuando ya Karim se preparaba para el tercero Pinchado esa pelota Karim Benzema dentro del área Cuidado a la pared con Isco Benzema Tros arriba El disparo del alemán arriba Y más jugadores que despiertan Torres Qué bonito Y se la lleva Cuando coge banda tiene más dificultades Tocando ahora Suso dentro del área Y esta vaca, 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 vaca El disparo arriba Irónica con humor, la actualidad del Madrid Cuidado a esta vaca Uy, menos mal Menos mal que se ha resbalado Se ha tirado por el balón Y al final se lo dejó atrás Cutrone Los hemos salvado por ese Que sigue dejando a la derecha para Suso Buen balón Cuidado, peligro Cutrone Cairor Total hacia la derecha Buen balón El control de Carvajal Mete el centro Va a llegar Reguilon Con el exterior, con el exterior Con el exterior lo ha visto a Sergio López Que pase de Modric López que controla Línea de fondo Los Vinicius Ojo que se marcha por fuera Pierna izquierda ¿Y cómo iba eso? El rechace Pudo bajar Lucas Lucas atrás para Modric Modric aguanta Pierna izquierda El disparo Con esa intensidad que también tenía como jugador Cuidado que va de nuevo el Madrid Belón del área Modric ¡Qué parado! Gol, 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 gol de Mayoral Gol del Real Madrid 3-1 La jugada desde la derecha El balón que acaba en Modric El disparo del croata El buen despeje de Donnarumma Y ahí está el cazadores Mayoral Para hacer el tercero 3-1 El trofeo Bernabéu va a ser para el Real Madrid Muy bien Mayoral ejerciendo de killer Atento al rechace de Donnarumma Que había hecho el primer milagro ¡Gracias!